hola hola sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo con las chicas 3d pues ahora venimos a mostrarles nuevos vestidos hechos por nosotros mismos este pues ahorita les voy a explicar cómo hice mi vestido de que lo hice pues lo hice de de estas poquitas de folleto y este es de una bolsa como pueden ver aquí le puse florcitas y le puse esto y así está mi vestido y les voy a dar una chuma de la vida Música Espero les haya gustado el video Dejen su like y su comentario Bueno bueno como pueden ver Acá sigue Darling Darling Tiene hecho su vestido de pura Vejiguita verdad Ahí nos ha costado un trabajazo Trabajar en ese vestido He dado una vuelta Darling para que vean los suscriptores Como ha quedado ese vestido Vaya miren Está conformado Con dos clases de vejiga Verdad Vejigas amarillas Y vejigas Este color Plata dijo Dijo Darling No sé que color Color oro Dijo ella Y hasta se le andan caendo Miren Por cierto Va entonces Y también le hicimos ahí La diadema Miren ustedes Acá está la diadema También Entonces pues ella Los va a modelar Ella va a modelar En vez de mí Porque imagínense yo Iba a sacar ese vestido Verdad Pero este Pues a última hora Dijo Pues me sale un poco más mejor Con ella Porque pues es más pequeña Así es de que Bueno Darling La modelada comienza así Bueno hoy es mi turno Pues mi nombre es Rosy Yo les voy a explicar De qué está hecho mi vestido Y quién me ayudó a hacerlo Pues como pueden ver Nada más utilicé nylon Y de ahí que mi mamá me ayudó Y ella lo cosió En una máquina Ella le Pues sí lo unió Todas las partes así Y pues así está Hecho mi vestido Ahora la modelada Ahora ¡Vamos! como pueden ver ya modelamos nuestros vestidos reciclados este ha sido nuestro modelo dejen su like, su comentario que le pareció el video el modelaje, que le pareció el vestido y en el próximo video irán las otras chicas claro, de que si así de que no se pierda el próximo video que irán seguidito, verdad para que usted vea como ellas elaboraron con sus propias manos bueno, y con ayuda de su madre, que se yo con ayuda de otra persona, ahí lo van a decir así de que muchísimas gracias por ver esos videos siempre y el apoyo, verdad, brindándonos un like que más que eso así de que bendiciones, se me cuidan nos vemos en el próximo video, saludos